Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki taki, taki taki rumba I am music, I am flow Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki taki, taki taki Ven, ve, naka, dos, ven, naka, dos Ven, naka, dos, ven, naka, dos Venúa, dos, venúa, dos Takitaki, takitaki Quieres un besito como un naki Udia flota como Nagasaki Prendes los motores que aguas aquí En las nicotas Jenny Llegaron los Ananaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que viene en otra paje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene peonaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene peonaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Takitaki, takitaki Venúa, dos, venúa, dos Venúa, dos, takitaki Venúa, dos, venúa, dos He say he wanna touch it and tease it and squeeze it when my piggyback is hungry my nigga you need to beat it if the text ain't freaky I don't wanna read it and just to let you know this panani is undefeated He say he really wanna see me more But when you come through my way My body let you know how to play Work it, keep it tight everyday in the eye I know you need a taste And I move, fallin' in love Give a little ooh ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I can't move until the sun come up I can't lie in the party It's a fiesta, blow out your candles Have a siesta We can try, but I don't know why to stop me Put my takitaki once, get my takitaki girl Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito bebe Takitaki, takitaki, takita de luna Benua, dos, Benua, dos, Benua, dos, Benua, dos, Benua, dos, Benua, dos Benua, dos, 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 Ben